La Feria por Más Derecho La Feria por Más Derecho, que es el segundo año que se realiza de esta forma itinerante, con mucho público acá en Quemú y la verdad con mucha participación de la gente de la localidad, que está bueno, el año pasado lo realizamos en la escuela, por una cuestión climática, pero hoy nos acompaña el día y tenemos un montón de padres, madres, abuelas, tíos y todos los niños, y con las distintas actividades, están los chicos de los talleres de Murga, de teatro, de acá de la localidad, los Scouts, el Cummelén, así que nada, es una linda actividad para empezar a trabajar lo que es la promoción de derechos. Yo estoy realizando los talleres de teatro del grupo de Eralma, que ya viene hace cinco años, y ahora arranqué hace un mes y medio el taller de Murga, que está dentro de lo que es el programa INAHUN, que yo también en Santa Rosa ya estoy en el programa INAHUN, en Villa Germinal y en Santa María de las Pampas, y bueno, ahora los lunes acá en Quemú. La idea es que los chicos pudieran tener estas actividades que en un pueblo por ahí al interior no llegan, y hoy las tenemos todas juntas acá, así que estamos felices por ello, que la puedan disfrutar. Estamos trabajando, por suerte este año implementamos los talleres de INAHUN, que el de Murga fue la presentación hoy acá del taller de Murga, que está funcionando muy bien, con muchos chicos, los papis también se van acercando, que eso está bueno. Tenemos musicoterapia, tenemos taller de arte, la verdad que tenemos bien variado para todos los gustos, en las escuelitas deportivas tenemos 10 escuelas deportivas funcionando, municipales, que por suerte justo ahora están compitiendo en los Evita deportivos, y pasaron muchísimas disciplinas, que es una experiencia hermosa para los chicos también, y en los Evita culturales también tenemos representantes justamente ahora participando. Así que la verdad que estamos muy contentos, es un sacrificio enorme el que hace todo el equipo de gestión, el intendente que nos deja hacer libremente lo que tengamos ganas, nos apoya, nos acompaña, así que el equipo de la municipalidad, las chicas de Acción Social, Miriam, la directora de Acción Social también, que anda por acá, no sé dónde anda, la verdad que somos un gran equipo que nos pusimos la camiseta de que muy estamos trabajando para ellos. Gracias.